En el Pozo María Luisa En el Pozo María Luisa Murieron cuatro mineros Mirá, mirá Marosinha Mirá, mirá cómo vengo yo Murieron cuatro mineros Mirá, mirá Marosinha Mirá, mirá cómo vengo yo Cele Cele, ¿estás en casa? ¡Voy, un momento! ¿Qué haces en la leñera? ¿Qué haces allá atrás? No te había oído entrar Oye, su monitoría ¿No crees? Bueno, hoy al menos no ha sonado la sirena Si es a lo que te refieres No me refería a eso Pero también Sé que siempre estoy con lo mismo Pero no sabes el agobio que significa Estar aquí esperando a que esa maldita sirena No sea por ti No quiero quedarme viuda con 23 años Sin poder enterrarte Pensando en que te quedaste atrapado en el fondo de una mina Sin haber tenido tiempo ni para vivir No merecemos eso ¿Y qué merecemos, Cele? Tenemos lo que merecemos Hay que entender que te casaste conmigo Te quiero Pero hay que admitir que mi trabajo es el minero No camarero ni tendero Es mi trabajo y mi jodida vida Papá ha sido bueno con nosotros Me dio el trabajo por el cariño que tenía mi padre Cuando trabajaba en la mina Al fin y al cabo, se lo debo Solo conoces a tu padre en fotos No le debes nada a nadie Ni a tu padre ni al burgués de Paco En cambio, te estás jugando tu vida Por la de un muerto y la de un rico La tuya y la mía Sé perfectamente lo que dices Pero ahora es imposible No puedo dejar este trabajo Soy incapaz de hacer nada más Lo siento Asimilamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé cómo explicarte esto ¿Qué dices? ¿Qué ocurre? No, de veras Son buenas noticias No voy a poder salir trabajando aquí Al final tenías tu razón como siempre La mina ha acabado por matarme No, no estás muerto ¿Alguna vez has visto un muerto cenar? La mina no te ha matado El destino tiene mejores planes para ti Gracias a Dios Por primera vez te ha dado un tiempo limitado Para que puedas vivir un poco Pasaremos hambre, Cele ¿Cómo voy a hacer cualquier otra cosa ahora? No sé ni clavar un clavo Solo tenía la mina Pues a partir de ahora vas a tener que aprender A hacer unas cuantas cosas más Creo que no es un mal día Es un día precioso Y como sabes Los días preciosos me encanta bailar ¿Bailarías de conmigo? 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 Gracias.